La defensa de Gimnasia Va llegando otra vez el Uruguayo Vargas La hace bien Lobo Se mete Lobo Le quedó a Lobo Tapaba justo Villar Hay tiro de esquina para Gimnasia Lucero con la pelota Va el negro Lo va a encarar otra vez a Pautazo La hizo bien Lucero Se viene Lucero por adentro Borguelo le hicieron bien hacia atrás La tiene pinta Que buena jugada Que buena jugada que hermano los pibes de Neuls Es Coco que la hace bien Se viene Ignacio Es Coco La dejó para Bellucci Para adentro va llegando Borguelo Bellucci Sensacional Estupendo Bobadilla La pelota la tiene más Gimnasia Pero las llegadas ahora son de Neuls Muy buen remate de Fernando Bellucci Con su pierna izquierda Un hombre que es diestro Pero que ya tiene en este torneo Dos goles con su pierna izquierda Le pega habitualmente Desde afuera del área Gran respuesta de Aldo Bobadilla Desnudando alguna falencia Gimnasia en la marca En la mitad de la cancha Final de los primeros 45 minutos Indica Favale Gimnasia en la plata Y New Soul Boys Están empatando Cero a cero Penta Escobar que va En la mitad de la cancha A presionar a Penta No llega Lobos Controla la pelota Aguirre Se equivoca Aguirre Se la regaló a Vargas Le pegó ¡Vargas! No sé qué decirle Buscarle Qué pelota que sacó Villar Terrible Paraguayo Formidable reacción Porque había dado Un pasito hacia su derecha Y por eso lo tomó A contra pierna El remate del uruguayo Muy oportuno Se pega desde 40 metros Se había cerrado Justo Villar Sin embargo Tiene que Tirarse hacia su izquierda A ver si se viene El primero Ría Por adentro Va San Esteban Le pegó el coco Otra vez Justo Villar Maidana La tira larga Para Borguelo Atención Se mete el memo La quiere Escoco Lo va a encarar a pautazo Cuánto que demora Borguelo Otra vez para Lucero Lo vio bien a Lucero La metió para Escoco Le pegó Escoco ¡Qué cerca que estuvo Neuls! ¡Qué cerca que estuvo Escoco! Debieron ser muy pacientes Los jugadores de Neuls Para encontrar Un compañero demarcado Por eso la manejaron tranquilos La inició Muy bien Borguelo En la izquierda Esperó la llegada de Lucero Que lo vio llegar solito Escoco Buen remate del 32 Nada podía hacer Aldo Bobadilla Aquí está Solana Centro de Solana Para Saboy Ahora bajó Saboy Ya lo tiene Leeds Lo tiene Leeds Lo tiene Leeds ¡Golazo! ¡Gol! 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 Y justo en el día en el que se cumplen 10 años de aquella decepción de la gente de gimnasia frente a Independiente, que le quitó el campeonato al equipo Platensi y se lo dio a San Lorenzo, Ante Independiente. Bueno, justo en esa fecha en la que se cumplen 10 años, gimnasia llega a este gol a los 44 del segundo a través de Lucas Lich, que se grita como un campeonato. Porque le da la posibilidad a la gimnasia de olvidarse hasta que termine el torneo clausura, es decir, el próximo fin de semana de la promoción y del descenso directo. Un fantasma con el que luchó durante toda la temporada, gimnasia se queda con el partido en el cierre, con el gol de Lucas Lich que marca su tercer gol en el campeonato. Y se va a retirar para los aplausos en Ría. Lo sufrió muchísimo gimnasia este torneo clausura, candidato a perder la categoría de forma directa, hoy se está salvando hasta de la promoción. Se viene Lobo, lo puede liquidar Lobo, líquídeno Lobo. No se puede creer Lobo. Cerrabas el partido sobre el final, ¿cómo que lo erraste? Era fácil. Señoras y señores la tenía Maidana la figura del partido cuando el señor Favane, de buen arbitraje, marca el final. El final, gimnasia, se queda en primera el equipo de Troglio. Le ganó sobre el final, 1 a 0, Nielsen Boyce. Lo logramos, lo logramos. Pedro, lo que quieren hablar. Lo logramos. ¿Se festeja más el campeonato? Casi sí, me acuerdo que es esto. La gente está feliz y nosotros estamos felices porque logramos el cometido. Gracias a los jugadores, a la gente y a todos los que hicieron posible esto. ¿Por qué se salva? Porque pusimos los huevos que por ahí otros equipos nos pusieron. Sabíamos lo que nos jugábamos y queremos mucho esta institución y lo queríamos dejar en primera. ¿De la mejor manera de gimnasia? Sí, tenía una obsesión que gimnasia salvó la promesión y lo conseguimos, lo conseguimos. ¿Te faltó el gol? Sí, pero no importa, ganábamos, eso es fundamental.